Bien interesante y es bien interesante sobre todo escuchar al Ministro de Relaciones Exteriores Chileno hablando de la importancia de la integración y de la importancia de las cadenas globales de valor como plataforma para la integración, particularmente con una región tan dinámica como la región de Asia Pacífica. En ese sentido entonces es muy bueno escuchar esas palabras desde hacedores de política de primer nivel. Lo vemos con ocupación, en realidad nos estamos ocupando del tema. El tema del proteccionismo es ambiguo, son más bien percepciones, son anuncios de política pero no políticas concretas que aumenten el proteccionismo, pero en cualquier caso el proteccionismo lo que haría es detener el crecimiento económico, detener la transferencia de conocimiento, por lo cual es difícil en un mundo en el cual las cadenas globales de valor son la plataforma por la cual los países se conectan, pensar que efectivamente vamos a ver un retroceso en términos de políticas comerciales más proteccionistas, pero habría que verlo y ocuparse. Es muy importante la conexión con los países del sudeste asiático, primero que nada porque el mundo se está moviendo hacia Asia, estos países son países que crecen muchísimo, entonces ese dinamismo también nos podría ayudar a nosotros a la hora de comerciar. Y además hay una complementariedad económica, porque los países del sudeste asiático son intensivos, abundantes en mano de obra, nosotros somos abundantes en recursos naturales, por lo cual podría haber una complementación muy buena. Uruguay siempre mira a Chile en lo que hace a cuestiones de relaciones internacionales y de comercio internacional como un modelo, como un país al que se aspiraría a hacer. Uruguay está inserto en otro contexto regional, tiene dos vecinos, Argentina y Brasil, que son sustancialmente más proteccionistas y tiene acuerdos comerciales que de alguna manera lo encorsetan a ser más proteccionistas porque el Mercosur es unión de aduanera, por lo cual las decisiones de política comercial se tienen que tomar de acuerdo. Chile ha tomado otro camino, que es un camino de regionalismo abierto, que le ha permitido insertarse en el mundo de forma mucho más exitosa. Entonces, como uruguayo, lo veo como algo donde me gustaría que mi país llegara eventualmente.